El campeón mundial gallo de la Federación Internacional de Boxeo, Randy Caballero, arribó a Nicaragua la noche del martes. El joven nacido en Estados Unidos, hijo del esteliano Marcos Caballero, se mostró feliz de llegar a Nicaragua y ser recibido por una multitud en el aeropuerto. El boxeador de 24 años será condecorado en la Alcaldía de Managua, con la orden Alexis Arguello, máxima distinción para un deportista en el país.